Damas y caballeros, muy buenos días, un gusto saludarlos nuevamente por el canal y de Antemano, agradecerles su visita y apoyo en esta oportunidad. Vamos a estar indagando con algunas curiosidades alrededor de Líbano y Chipre. Ahí nos vamos moviendo con el mapita satelital, ahí tenemos las referencias como podemos ver, acercarnos un poco, ahí tenemos Líbano y la famosa ciudad de Beirut. Y en Chipre tenemos la ciudad de Nicosia. Algunas nos hemos preguntado, ¿cuánto es la distancia de separación desde Beirut en el Líbano hasta Nicosia en Chipre? Eso lo vamos a averiguar a continuación. Vamos a tomar este punto de referencia Beirut, ese punto de referencia ahí en Beirut en el Líbano y proyectar sobre el punto de referencia a Nicosia en Chipre. ¿Cuánto nos da esa distancia de separación? Aproximadamente 242 kilómetros, 242 kilómetros. Obviamente es una distancia básica, una distancia referencial que de alguna manera nos sirve para tenerlo en cuenta y conocer nuestra geografía alrededor del planeta. Bueno, amiguitos, un gusto saludarlos. Espero verlo más adelante y de antemano agradecerles su visita y apoyo. Gracias. 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 Gracias.